El Consorcio Pacífico, encargado de los trabajos de cambio de colectores de agua y desagüe en varias urbanizaciones, ha solicitado a la comuna de Nuevo Chimbote una ampliación de presupuesto de 190.000 soles para la culminación de los trabajos. El presidente de la segunda etapa de la urbanización Casuarinas, Agustín Contreras Valverde, quien señaló que en su sector varios vecinos se encuentran cansados de las rupturas de las tuberías de agua potable debido a la falta de términos de los trabajos. Los vecinos de Gasolina ya estamos soportando un arenal profundo y sobre todo la no culminación de las horas por medio de la empresa Consorcio Pacífico. Ellos quedaron a terminar, pero ha habido inconvenientes en algunos sitios donde ellos están pidiendo una adenda de 190.000 soles. Se ha ordenado con el municipio hasta allá por dos reuniones consecutivas. La última reunión fue la semana pasada. Nos reunimos con el señor Cueva, la señora de Salud Social y Humano y dirigentes que estamos en pedido de solución a este problema. Nos dijo que ya estaba la resolución por firmarse y dentro de unos días le iban a dar a la empresa a los 190.000 soles que piden para la culminación de 190.000 soles porque tiene ahorita un contrato por firmar y ya se viene este calor insoportable y hay unas fugas en las tuberías antiguas. Indicó que en su sector aún vienen abasteciéndose de agua potable por la red antigua, debido a que por la falta de los trabajos hasta el momento no se han terminado de realizar los empalmes de tuberías y la instalación de los micromedidores. La obra está fijada en un monto de dinero, pero ellos han hecho unos trabajos adicionales que les ha faltado. ¿Cómo cuáles son los trabajos adicionales? Por ejemplo, algunos empalmes, algunos empalmes de la red nueva con la red que están colocando y todos están en culminación de algunas veredas que rompieron y algunos adicionales de pasajes. Entonces ya falta colocar algunas tuberías. Entonces, como les ha faltado dinero, la empresa no termina. Y nosotros hemos averiguado inclusive con desarrollo social, hemos averiguado con las demás y dijeron que van a darle un adicional. En vista de eso también ha venido Controlería, ha venido al municipio. El municipio les ha dicho que la empresa está denunciada. Entonces nosotros no sabemos ahora qué esperar. Esperar con este tremendo polvasada que se tiene y también esperar este verano calorífico muy fuerte y vamos a hacer más rotura de tuberías antiguas porque no termina la obra. Señaló que estos trabajos no se han podido terminar debido a la falta de presupuesto, hecho que ha llevado a que la empresa solicite uno adicional de 190 mil nuevos soles. ¿Casorina se terminó totalmente la obra o qué falta? Todavía faltan los empalmes adicionales, la tubería nueva. Se terminó los colectores de desagüe, pero la tubería nueva todavía no funciona. Inclusive falta colocar los micromedidores. Entonces vecinos están esperando y ya más cada rato, mire, acá hay poca agua, mire, se rompió, mire. Digo, vecino, es por la tubería antigua. ¿Y cuándo termina? Ya hemos hablado con el señor Cueva, nos ha dicho que va a dar los 190 mil soles a la empresa y termina en la obra. No solamente con nosotros, sino también están las otras organizaciones, Bancher, San Cristina, está Gardenia, ¿no? Santo Tomás. También hay zonas que no han terminado el trabajo y ellos también han pedido un adicional, han hablado con el señor Cueva. Por eso solicitamos al alcalde que de una vez haga lo más pronto posible la culminación de esta obra porque las tuberías, ¿cómo estarán? Están enterradas hace más de dos meses, tres meses, están enterradas y no sabemos qué es lo que está pasando.